Disfrutemos los mejores momentos del 30 aniversario de la Universidad de Jalapa. Todo comenzó con las mañanitas interpretadas por el Mariachi Los Aguilar, donde se reunieron docentes, alumnos, administrativos y autoridades como el vicerector, doctor Eric García Herrera y la vicerectora académica, maestra Estela García Herrera. El rector de la Universidad de Jalapa, doctor Carlos García Méndez, dio un discurso al iniciar esta celebración. Y yo quiero decirles a ustedes que siguen y estarán en la mejor universidad si lo conforman ustedes los alumnos, los maestros y nosotros los directivos. Así pues, que vamos a seguir con esa tónica para que nuestra institución siga siendo una buena universidad como lo es hasta el día de hoy. Y como dice nuestro lema, que es muy propio, muy suikéneri, saber para trascender. En distintos puntos de la universidad pudimos aleitarnos con distintos grupos musicales con géneros que van desde las rondallas del rock. En el marco de esta celebración también se brindó una variada oferta gastronómica. Se ofrecieron alimentos como elotes, pesquites, hot dogs, postres como el pastel, flan, nieves y botanas de diversos tipos. Más tarde, alrededor de las 12.30 del día, el rector de la Universidad de Jalapa llevó a cabo la inauguración de un espacio en el Centro de Servicios Bibliotecarios de la Universidad que contiene su producción editorial con una placa. ¿Quién habría de imaginar que 30 años después estemos todos reunidos ahora para celebrar este universidad? Ahora en homenaje al doctor, con este mueble en donde alberga su producción intelectual y se ponderan dos de sus puntos más importantes. Uno como autor y el otro como promotor de la edición. No existe mejor manera de engalanar el trigésimo aniversario de nuestra casa de estudios que con la revelación del depositario intelectual que hoy deja huella indeleble en los anales de la historia de la Universidad de Jalapa, al caladrar con letras de oro, la extraordinaria producción científica y editorial del doctor Carlos García Méndez. Debemos todos sentirnos orgullosos porque el doctor Carlos García Méndez nos sigue dando un gran ejemplo de trabajo, perseverancia y cómo claudicar, cómo pretextar tiempos, ocupaciones y no generar conocimiento cuando nuestro líder lo hace a pesar de las ocupaciones propias de San Carlos. Cuando menos tuve la oportunidad de aportar un granito de arena a este esfuerzo, a este sueño de pues el doctor Carlos García Méndez. Soy testigo y producto de esa bonomía del señor doctor. Mi reconocimiento y agradecimiento sincero del corazón al rector de la Universidad de Jalapa, Carlos García Méndez. Hechos, no palabras. Y a eso me he referido siempre, que casi todo lo que hago tengo congruencia. Pasadas las 14 horas, los jaguares, equipo oficial de fútbol y zóquer de la Universidad de Jalapa, jugaron un partido amistoso que logró reunir a quienes se encontraban dentro de las instalaciones. Universidad de Jalapa, 30 años, que vengan muchos más.